Buenas noches amigos, estamos todos en galego juntos, juntos aquí, en el rancho de las patatas. Hola, 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 que tal? Es con la protagonista y discurso de la vida hispana, la patata. Las patatas están muy ricas, están todas muy ricas. La patata, comida típica. De San Vicente. De San Vicente. Y sangría también. Mira, mira, mira la sangría. Y hacemos un gringo. Un gringo. Y napoletano. Ahí, ahí, ahí. En la garganta de la patata, en la costa, en la costa, en la salud de la nuestra. Ahora estamos hablando en italiano porque es una lengua que aprendemos todos y que hablamos bien. No lo sabes. Habla un poco con tu acento. Mi acento es perfecto. La dicción es científica. Qué bello. Y el tuyo? Eh, no sé. El tuyo acento es napoletano. Napoletano. Da un abbraccio a mis genitori en Brasilia, va. Ciao mamma. Ciao mamma. Un abbraccio a todo el mundo. Bye. في New York. recruitment. Chiciliano. Bye-bye.